hola mis bellezas de mi vida y de mi todo hoy os traigo inspiración para que puedan darle utilidad a las novedades de los cheekboards nuevos creo que son alucinantes y os van a encantar vamos a empezar con el cheekboard de ventanas para todo el tutorial yo sólo voy a utilizar esto que ven hueco todo lo que ven en el cheekboard sobró es decir que os alcanza para hacer un montón de proyectos y vamos a hacer cuatro proyectos cuatro inspiraciones diferentes que les van a abrir la mente bueno de una manera increíble porque voy a hacer hasta shaker con estos cheekboard así que quédate porque son sólo cuatro minutos o tres minutos y medio por proyecto así que me haría mucha ilusión que lo vieras completito este vídeo lo vas a poder ver en youtube en mi canal de youtube yoana rivero y en mi canal de instagram y gtv bellas y creativas bueno el primer cheekboard que voy a utilizar va a ser el cheekboard ventanas pero promete mucho porque vamos a hacer un vídeo tutorial por cheekboard y son seis o sea que nada más aquí tenemos seis cheekboard estoy utilizando el nuevo pegamento la nueva cola extra rápida que es una maravilla porque se extiende súper bien y seca súper rápido es como cola de encuadernación con una elasticidad muy buena no mancha es a base de agua pero seca un punto más rápido para las que somos un poco desesperadas como yo que quieren que seque rápido a la que no le importe y quieren más dureza que rapidez pues sería la cola bella que sería la cola normal bueno lo que estoy haciendo aquí es encuadernar con la ecopiel torna blanca esta ecopiel que ha salido con la colección de navidad que es preciosísima ya veréis el brillo tan bonito que tiene y yo utilizo mi blog para la parte de dentro porque a efectos del vídeo voy a terminar mucho más rápido ya que el blog es el pegamento de los pegamentos que tenemos en bellas y creativas que más rápido hace el doblez como por dentro no quiero un acabado perfecto yo voy a utilizar blog no temo de que manche de que amarillente o no temo de que se me quede como una especie de marcas del blog recordar que cuando estamos utilizando este tipo de ecopiel es como la que estoy utilizando ahora que es una ecopiel torna blanca que además se ve todo lo que hay por debajo si queda un hilito pues se va a ver es importante usar colas de encuadernal por eso traigo esta línea nueva de colas de encuadernal lo que he hecho es al cheekboard ponerle un fondo de papel estoy utilizando navidad rosa porque los mini álbum o las tarjetas son para inspiración para navidad y he puesto dos cartones en la parte de abajo para darle un poco de relieve a la ventana me gusta muchísimo darle relieve a mis proyectos ya sabéis que soy la loca del 13 bueno vamos a hacer una ventana con nuestro cartón de colores saben que la marca Bellas y Creativas tienen cartón de colores amarillo y verde menta pues este viene ideal para este tipo de proyectos también lo pueden hacer con lo que sobra a un lado del cheekboard se puede cortar con la cizalla o con el cúter y la regla y hacer estas tablitas con el resto del cheekboard pero yo lo voy a hacer con este cartón porque le da un tono un poquito más subido de amarillo y me gusta mucho he cortado dos tiras de cartón amarillo a uno y medio uno y medio centímetros y que he hecho pues dos de ellas las he cortado a uno y medio por nueve y dos de ellas a uno y medio por uno y medio de esta manera tengo dos tablones de uno y medio por nueve y dos cuadritos de uno y medio por uno y medio voy a colocarlos y pegarlos de esta forma me veréis usar en todo y absolutamente todo el vídeo mi craft blue es verdad que nosotros tenemos una nueva línea de pegamentos y son parte de las novedades junto con los cheekboard es verdad que os las recomiendo mil yo llevo meses usando estos pegamentos y os garantizo que son ideales y que pegan increíble pero es cierto que para el cheekboard la punta del craft blue y lo rápido que pega el craft blue es alucinante además tener en cuenta que los cheekboards que he diseñado son cheekboards que además tienen muy delgaditas las partes es decir las persianitas son muy delgaditas luego las figuritas son muy delgaditas entonces necesitamos un pegamento que bien sea puede ser la cola de encuadernación rápida o el tacky glue que viene de maravilla y ponerlo en un aplicador pero es cierto que la fluidez con la que si habéis probado el craft blue que es este el que tengo en la mano sabéis de lo que os estoy hablando que es una maravilla no se obstruye la boquilla fluye, se pega súper bien pega súper rápido es preciso y queda genial entonces sí que para el cheekboard el pegamento que recomiendo es el craft blue además muy buen precio y dura un montón ven que tengo como una especie ahora de balcón o de bueno no sé estoy obsesionada ahora con esto de las ventanas y los balcones tengo una obsesión últimamente con esto sabéis que amo hacer casitas tengo muchas casitas diseñadas y bueno las casitas tienen que tener ventanas y últimamente le estoy poniendo unas ventanas divinas de la muerte pues no podía yo dejar de diseñar un cheekboard así de grande bonito con unas ventanas de un tamaño ideal para la portada de un mini álbum para la portada de un álbum grandote o para tarjetas yo creo que son los tamaños ideales bueno como veis ahora le he puesto algunos diecuts los diecuts normales estoy utilizando y estoy utilizando el blog de colectable hay tres cosas que voy a utilizar para todos los proyectos de los seis vídeos de las treinta tarjetas que vamos a hacer vamos a hacer treinta tarjetas o treinta inspiraciones que pueden ser tarjetas o portadas de mini álbum y en todos voy a utilizar una colección pequeña voy a utilizar un colectable un recortable para las frases y los mensajes un fuan sticker y ya está eso es todo lo que voy a utilizar pegamento y los chingboard obviamente porque son los protagonistas de estos videotutoriales voy a hacer lo mismo que hice con la primera ventana veis que el craft glue pega de maravilla no mancha el papel entonces se queda ahí en esos espacios tan pequeñitos y tan diminutos se queda súper bien se desliza súper bien el pegamento y lo que estoy haciendo es colocando un papel por detrás voy a utilizar en este caso aquí el de la navidad el del arbolito porque creo que queda súper bien en una de las ventanas y yo voy a utilizar mucho cartón ustedes pueden utilizar goma eva foam blanco o pueden utilizar cartón yo voy a utilizar mucho cartón porque tengo muchísimos restos de cartón y voy a utilizar cartón a trozos para dar relieve a todos los proyectos tanto de este mini tutorial como de todos los que vienen con los diferentes chingboards bueno como vamos a hacer tarjeta el primero que hice fue un mini álbum la portada de un mini álbum pero también puede ser una tarjeta y en este caso la base va a ser tarjeta tener en cuenta que una tarjeta también puede llevar rollito y eco piel pero yo os voy a dar en cada tutorial las dos opciones la opción solo con cartulina para las que no tengan rollitos y no quieran gastar tanto dinero en la tarjetería y la opción rollito para que puedan tener la inspiración de colores y de texturas con mini álbums o que esto también se pueda transpolar a una tarjeta como lo transpolamos por ejemplo la anterior la tarjeta anterior o la portada anterior con la eco piel torna blanca la podemos forrar una cartulina blanca coserla por el lateral y hacerlo tarjeta así que es precioso también puede ser una tarjeta de cartón con la base de cartón precioso o sea eso sería un sueño para quien recibiera esta tarjeta ¿por qué no hacer tarjetería en vez de con cartulina con materiales más gorditos? no pasa nada queda como un tarjetón súper estructurado un mini álbum bueno no sé es que yo soy la loca de estas cosas me encanta me apasiona se me nota en la voz la pasión ¿no? bueno esta tarjeta lo que he hecho es poner un bordecito dorado luego encima el papel de madera con flores arriba y lo que estoy poniendo son dos de las ventanas incluso podría poner una pero me pareció lindo poner las dos en una un paisaje con un arbolito detrás y en la otra nada y luego los regalitos por debajo es que queda preciosa miran lo voy a poner en cámara normal para que vean lo hermosa de esta tarjeta quien reciba esta tarjeta en navidad bueno puede alucinar y esta otra también se puede hacer tarjeta o se puede hacer mini álbums ya lo que ustedes prefieran además es muy 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 bonita una especial clean and simple y una un poquito más recargada vamos a hacer otra inspiración de mini álbum o de tarjeta como os dije podéis variar a opción tarjeta o mini álbum yo les estoy dando inspiración esto en vez de un cartón yo estoy aquí utilizando un cartón pero ustedes pudiesen utilizar por ejemplo una cartulina para esto y al usar una cartulina lo pegan sobre la base de la tarjeta y les queda ideal bueno vamos a utilizar yo estoy utilizando aquí siempre la cola extra rápida porque yo soy una desesperada y a mí me gusta rápido bueno esparcimos bien toda la cantidad de pegamento y esto también recomiendo utilizar las pieles suaves las colas de encuadernar porque es verdad que con bloc hay que tener mucha maña y hay que tener mucha experiencia para que no te coja la textura del bloc todo lo que sería el liso de la encuadernación entonces yo que tenía muchas ganas me encanta el bloc pero tenía muchas ganas de sacar una línea de básicos de pegamento en los que de verdad pudiéramos utilizar con total libertad a la hora de encuadernar eco pieles para que no se nos quedaran manchadas o con esas culebrinas por debajo le hice un pequeño dobladillo a cada uno de las pieles porque voy a utilizar un doble de pieles una verde esta es la verde verde lago y la otra es la rosa de navidad una es de celebración la verde es de celebración y la rosa es de navidad para que encuentren si les gusta la combinación en la web ven que siempre le pongo un cartoncillo incluso muchas veces doble cartón entre la ventana del cheekboard para darle esa sombra para que quede súper bonito el cheekboard es bastante gordito así que no teman en que se rompa si tienen el cuidado mínimo no se les va a romper ahí pongo el tren también con doble cartón para que sea más 3D todavía y al árbol le voy a poner tres cartones porque lo voy a montar encima de la ventana entonces necesito que sea más elevado necesito tres hasta cuatro cartones le puedo poner sin problema utilizo el cartón amarillo porque así al verse por un lado se ve lindo no se ve mal aunque se ve poco pero bueno me gusta que sea amarillito para eso vamos a poner un sentimiento porque creo que es lo que ya le hace falta y al sentimiento también le voy a agregar volumen creo que son unas cosas hermosas yo podía haberles hecho estos tutoriales en real pero quería que vieran el paso a paso porque sé que muchas les cuesta hacer a lo mejor las composiciones o les cuesta como hacer o montar o lo que sea y yo quería hacerlo aunque fuera en cámara muy rápida quería que vieran el paso a paso mirar ya las tres que llevamos pero nos quedó una cuarta les ofrecí cuatro preciosas inspiraciones por cada vídeo vamos con la última que vamos a hacer una shaker realmente a todas las ventanas las podemos hacer shaker con esta técnica ¿qué vamos a hacer? vamos a coger una de las ventanas de cheekboard pueden elegir por dónde usarlo si por el lado más blanquito o por el lado más quemadito depende del gusto hay gente que le gusta más quemadito y hay gente que le gusta más blanquito tener en cuenta que el cheekboard se puede poner embossing podemos poner con la tinta de embossing empapar el cheekboard aplicar el polvo y directamente embosar o podemos poner tintas o pinturas lo coge todo y no se dobla ni se estropea así que yo lo estoy utilizando en crudo pero ustedes lo pueden pintar luego vamos a medir el agujero de nuestra ventana y vamos a cortar un acetato y lo vamos a pegar y luego vamos a cortar tiritas de cartón amarillo porque se parece mucho al cheekboard incluso pudiésemos coger el mismo cheekboard de los lados alrededor que sobra y hacer lo que serían las tiritas para la shaker yo lo voy a hacer con cartón amarillo porque me es más fácil y lo que hago es simplemente medir hice una tirita de medio centímetro y voy a cortarlo a la medida exacta para que me quede un cuadrito de shaker voy a hacer esto mismo dos veces a los laterales y dos veces arriba y abajo creando como una especie de marco con cartón pudiera hacerlo incluso doble para que sea una shaker con más profundidad como es una shaker tan delicadita yo solo voy a poner una hilera de cartón creo que es una idea genial y todos los cheekboard ventanas se pueden hacer shaker a mi me parece una pasada la verdad vamos a poner un gatito dentro como que está dentro de casa pueden poner algún adorno yo voy a poner el gatito que me parece el perro ayuco también lo podríamos poner vamos a poner ahí el gato como asomado a la ventana y buscamos sparkles o lentejuelas lo que más os guste ya estamos a puntito de terminar este videotutorial la verdad es que me encantó hacerlo y les tengo preparado otros 5 muy rapiditos muy 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 bonitos mirar el gatito allí dentro le corto un poquito las patitas para que se viera la carita y ya pongo sparkles y cierro con un trocito de papel así de sencillo se hace la shaker con los cheekboard voy a dejar secar un ratito y mientras tanto voy a ir haciendo la tarjeta las bases de las tarjetas y las bases de los mini álbum aproximadamente miden unos 18 15 22 centímetros aproximadamente esas son las medidas luego ustedes buscan la medida que más les guste ven que yo siempre pongo un cartón por debajo del papel para darle relieve porque me gusta que tenga como un sombreado no me gusta pegar el papel directamente sobre la cartulina foil dorada sino que me gusta que tenga relieve me gustan las tarjetas con relieve creo que quedan mucho más bonitas mucho más representadas y ahora le hago un marquito a esta frase de hecho con mucho amor que también le pongo relieve y pongo el arbolito por fuera si quiero algún detalle alguna flor algún lacito la guirnalda bueno aquí es a gustos del consumidor terminamos mis vidas espero que os haya gustado mucho este tutorial si es así por favor te voy a pedir encarecidamente que le des me gusta que además lo que ahora sí que vale mucho para que todo el mundo nos pueda ver todo el mundo disfrute de este contenido tan bonito es que lo compartas a través de la flechita que tienes en la parte de abajo sí así compartirlo a través de tus historias de Instagram a través de tu feed o lo que te apetezca nos hace mucha ilusión que estas novedades te gusten que además les encuentro es utilidad porque creo que son súper útiles para estas navidades porque qué mejor regalo en una navidad que entregar una tarjeta entregar un mini álbum entregar un precioso así precioso proyecto con una dedicatoria hermosa para esas personas que tanto amamos no somos escraperas pues las escraperas regalamos amor así así que creo que es una manera ideal para complementar todos los papeles y adornitos que tenemos ya en casa un beso gigante hasta el infinito y más allá muchas muchas gracias por vernos muchas gracias por llegar hasta aquí os adoro infinito mis bellezas y nos vemos mañana con otro el de los angelitos ay qué ilusión un beso gigante y nos vemos Gracias.